El más increíble momento para todo fan de Dragon Ball Super, sin duda alguna será el gran estreno de la nueva película número 20 de la franquicia este próximo mes de diciembre en los cines nipones, y este próximo enero para el estreno global de la cinta de Dragon Ball Super. Muchas revelaciones se han dado en todo este tiempo desde que la película fuese revelada en la Jump Festa del 2017 hace casi un año atrás, pues el regreso del Saiyajin legendario a Dragon Ball de una manera canónica a manos del maestro Akira Toriyama era algo que nadie creería posible hasta que el trailer mostrado en la Comic Con de San Diego nos lo mostró finalmente. Algo que sin duda, nos dejaría en claro el gran poder que obtendrá el Super Saiyajin legendario en esta nueva película. Un poder que lograría no solo rivalizar con el Super Saiyajin de Goku y Vegeta, sino incluso con las transformaciones divinas de estos dos Super Saiyajins. Un poder que no tendría rival, a tal punto que se revelaría que Goku no lograría vencer a Broly en esta nueva película. Algo que nos dejaría en duda, ¿qué es lo único que se le interpondrá a esta fuerza de destrucción nombrada como Broly? El más grande enemigo que tendrán tanto Goku como Vegeta es la descripción que posee Broly en la nueva película, esto significaría que ni siquiera el gran poder de Jiren se puede comparar con el inmenso poder destructivo que poseerá Broly. El Super Saiyajin legendario, una transformación que superará por mucho al mismo dios azul, lo cual nos dejaría con la posibilidad de ver a la forma más poderosa que posee Goku después del torneo de poder, y claro que estamos hablando del Migate no Goku. Sin embargo, tal y como lo mencioné, según los directores de animación, Goku esta vez no podrá vencer a este villano en la película. Pero entonces, ¿quién será el que se encargue de eliminar, o como mínimo vencer a este poderoso Saiyajin? ¿Será Vegeta, Pills, Xenosama, o será acaso que un nuevo guerrero está por llegar a Dragon Ball Super? Hace tiempo atrás se reveló de los archivos del juego de Dragon Ball Xenoverse, algo que probablemente nos daría una idea de lo que podría suceder en la cinta, pues no solo se mostraría a Broly en su nueva versión de la película, incluyendo a otro personaje que todo fan conoce muy bien. Pues Gogeta sería el segundo personaje en aparecer en esta supuesta lista de próximas inclusiones al videojuego en relación a la nueva película. Sin duda algo que abrió la posibilidad de ver a la fusión por la danza Metamore o enfrentarse a Broly en la cinta dentro de tres meses. Algo que nadie podría creer, y que no tomaban en serio hasta hace unos cuantos días atrás. Pues la revelación desde hace un mes, comenzó a dar inicio a un sinfín de filtraciones relacionadas al filme y a la empresa de Bandai, encargada de la distribución y mercadotecnia de la película, en cuestión, revelando diversas figuras sobre la película de Dragon Ball Super, mostrándonos a personajes que podrán aparecer en esta, de los cuales podremos ver a Vegeta en su estado de Super Saiyajin Dios, a Broly en su forma de Super Saiyajin Legendario, esto en los más relevantes de la película. Pero sin duda lo que más llama la atención es la silueta oculta que representaría a un nuevo personaje que según la traducción, será un personaje muy relevante en la película, incluso, enfrentándose a Broly en la misma. Muchos podrían pensar que tras la revelación de la posible aparición de Bardock en la cinta gracias a la posible adaptación de la Dragon Ball Minus en la película, podría ser este el personaje oculto que veremos, sin embargo, las palabras de su enfrentamiento contra Broly, nos dejaría a un solo personaje en la mira. ¿Gogueta estaría cada vez más cerca de ser revelado oficialmente en la cinta? Sin duda algo que todo fan disfrutaría, pues poder ver a Gogueta enfrentarse al Super Saiyajin Legendario es algo que todos quisiéramos ver, especialmente en una sala de cine. Además, debemos recordar la llegada de Caulifla a la serie hace un año, pues pasó algo muy parecido a esto, mostrándonos una figura femenina, sin dejarnos en claro quién sería hasta que finalmente se reveló que sería la fusión del Universo 6. Esto nos dejaría muy cerca de que tras más de 20 años desde la última vez que vimos a Gogueta en una serie animada, finalmente la fusión Metamor de Goku y Vegeta se volvería canónico, siendo la segunda fusión más poderosa de toda la historia de Super, y todo Dragon Ball. Sin embargo no podemos cantar victoria, pues pese a que todo apuntaría a la llegada de Gogueta al canon oficial de Super, todo podría ser algo para llamar la atención, siendo este supuesto nuevo personaje Gohan, Picoro, o inclusive ser el mismo Paragas en forma de Super Saiyajin, no lo podremos saber hasta que Toei finalmente nos dé una pista o finalmente libera la llegada de Gogueta al canon de Dragon Ball. Pues no parecería coincidencia que el animador y diseñador de personajes del anime Boku no Hero Academi, Yoshiko Makoshi en una emisión en directo que el mismo eliminó de su cuenta de Twitter mencionó estar practicando dibujar a Gogueta, pues el animador está trabajando en la película, y el hecho de que practique el dibujo de Gogueta siendo parte de la cinta no parecería ser una coincidencia, claro, a menos de que solo esté jugando con nuestros sentimientos. Sin duda, esta próxima película del mundo de Dragon Ball está llena de misterios que solo podrán ser revelados completamente hasta que logremos verla en las salas de cine de nuestros respectivos países, o simplemente que se logren filtrar escenas para el adelantado estreno el próximo 14 de noviembre, Pues para algunos afortunados, exactamente mil personas podrán ver la película ese día, un mes antes del estreno oficial en Japón. Mil personas afortunadas, mil fans que según los directores, podrán deleitarse con la increíble animación, las peleas, sobre todo la impresionante pelea que se llevará a cabo entre Vegeta y Broly en la película, Pues parece que finalmente se le dará algo de protagonismo al príncipe Saiyajin, por lo menos, para enfrentarse por un tiempo al poder de Broly Dragon Ball Super Broly está cada vez más cerca, y solo esperemos que cumpla las grandes expectativas que tiene encima, Pues los directores nos mencionaron que los primeros 20 a 30 minutos de la cinta harán llorar a todo fan de Dragon Ball. ¿Será acaso que se confirme la adaptación de Dragon Ball Mibus? ¿Veremos finalmente a Bardock, a Jinn y al planeta Vegeta justo antes de ser destruido por el emperador Freezer? Creo que mi teoría del inicio de la cinta se estará cumpliendo en los próximos meses. Solo tenemos que esperar un poco más para que la película finalmente llegue a Latinoamérica, muy poco para que Dragon Ball Super Broly de un paso para el futuro de la serie, y su posible regreso el próximo año 2019. La Jump Festa y el estreno de la cinta están muy cerca, y parece que tendremos Dragon Ball durante mucho, pero mucho tiempo más. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó me puedes dejar tu like, así como comentar si realmente crees que Gogeta finalmente será revelado el próximo 5 de octubre, y si crees que llorarás en los primeros 20 minutos de la película. Comenta tu opinión que yo con gusto lo leeré. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún video sobre el mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en otro video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!